Hola, hola chicas, vamos a comenzar y para que ustedes vean como hago lo que es definir mis rizos paso a paso lo que yo hago es como tomar unas partecitas de nuestro cabello, así como ustedes lo están viendo en este momento aplico la crema que les enseñé a hacer en el video anterior y desenredo con mis dedos si ustedes quieren hacerlo con algún cepillo, traten de usar cepillos de cerdas anchas para que no lastimemos nuestro cabello y lo que yo hago como ustedes están viendo es desenredar el cabello con mis dedos ahora voy a pasar a seleccionar partes muy pequeñitas de mi pelo y voy a hacer la técnica del jala jala como le decimos acá para que las hebras del cabello se unan y de esta manera creen el rizo muy muy bonito ahora si ustedes se van a dar cuenta hay partes por lo menos en la parte del frente que lo hago totalmente diferente porque siempre en esta zona es como donde no... los rizos no se me rizan así que lo hago un poco diferente y ya ustedes van a estar viendo pero esto es prácticamente lo que hice en todo el cabello si ustedes pueden ver en esta parte lo que hice fue como enrollar el cabello en mi dedo y alarlo entre más lo alemos el pelo se va a encoger menos así que me gusta mucho simplemente darle como dos vueltecitas enrollándolo en el dedo y alarlo muy suave hasta la punta del cabello y de esta manera queda mucho mejor ahora esta parte del frente es la única parte que me tengo que hacer así porque no se riza el cabello o sea los rizos no se definen por más que yo quiera así que me toca hacerlo de esta forma pero de igual forma quedan muy muy bonitos ustedes pueden ver que uso mucha crema entre más crema tengamos tenemos que ser generosas con nuestro cabello porque la crema nos va a dar hidratación y va a hacer que nuestro cabello quede mucho más fijo y se pueda manejar mucho mejor es súper fácil así es mi cabello cuando ya lo tengo todo todo ya definido los rizos con la técnica del jala jala y enrollando lo que es nuestro cabello en los dedos para definir aún más los rizos si ustedes pueden ver ahí como queda de definido luego de unas 5 o 6 horas así es como queda mi cabello queda muy muy bonito y miren como se definen los rizos y queda súper súper bien con esta crema nos va a quedar el cabello un poquito tieso pero eso se arregla no hay ningún problema eso simplemente después de que esté seco por favor antes no toquen su cabello si no está seco listo? lo que yo hago para acostarme a dormir es recogerme el cabello en una piña y no sé por qué aquí salí de cámara pero bueno estoy intentando sostener mi cabello todo hacia adelante y la parte de atrás lo voy a estirar muy bien para cuando me suelte el cabello al día siguiente los rizos queden más largos y mi cabello no pierda como tanto largo no se encoja tanto pero quede con mucho volumen si ustedes pueden ver estoy como alando el cabello y lo voy a atar con una moñita yo tengo esta que es de mi hermanita bebé y simplemente la ato así no le doy muchas vueltas porque no quiero que quede como muy apretada para que no se me marque tanto donde estuvo la moña aunque de igual forma se me marca pero no es tanto al día siguiente chicas disculpen mi cara no estaba recién levantada quiero decirles así es como queda mi cabello y lo que hago es como ya está seco voy a alborotarlo un poco para que me dé un poquito más de volumen el cabello no quede tan tieso y tenga un poquito más de movimiento lo que yo hago es como insertar mis dedos en la raíz y alarlo un poquito hacia afuera hacia las puntas y poner mi cabeza hacia abajo y como levantar el cabello y esto me va a dar un volumen hermoso que a mi la verdad me encanta como se ve el volumen más me encanta como el pelo así alborotado y ustedes saben pero que se vean los rizos y es algo que me encanta mucho como ven en la partecita de abajo queda como bien larguito y no estoy como sufriendo tanto porque se me encoge mucho y a medida que van pasando los días se va viendo con mucho más volumen y los rizos se van deshaciendo un poquito pero igual queda muy muy bonito chicas ese fue todo el video por el día de hoy espero les haya gustado no olviden suscribirse en la partecita de abajo y seguirme en mis redes sociales que por aquí te las dejo por si gustas ir a ver y comunicarte conmigo acerca de más productos que podamos usar no olviden suscribirse las quiero muchísimo espero les haya gustado este video déjenme en los comentarios que videos quieren ver para la próxima semana y perdón por haber subido este video tan tarde un beso gigante para todas